Si, vamos a explicarme por qué es importante instalar un filtro, utilizar un filtro, no instalar, porque no hay nada que instalar, utilizar un filtro de contenido con MikroTik. Es muy importante porque vamos a decir algo sobre Fresh Start, que es un filtro, una protección internet, más de un filtro, porque vamos a ver que es aún más de un filtro y, por ejemplo, vamos a ver que filtra contenido y malware, protegemos un billón y doscientos mil de Kik todos los días, y el filtro es distribuido en más de cien países. Lo distribuimos en tres idiomas, inglés, castellano e italiano. Es basado en DNS, en tecnología DNS y es en cloud, así que no hay nada que instalar en el ordenador y tampoco en el router, solo hay que configurarlo y cambiar los DNS y ya el filtro va a funcionar. El precio es muy competitivo y es apto para todos, así que se puede utilizar para pequeñas empresas, grandes empresas, ESP, escuelas, gobiernos, área de wifi público y, bueno, todo lo que lo necesita. Es muy simple de implementar y es muy potente. Por ejemplo, vamos a ver que se puede utilizar cualquier router, Fresh Start, como hemos dicho antes, trabaja en cloud, así que no hay que instalar nada. Y desde el año pasado tenemos también la integración con Active Directory, así que se puede trabajar con grupos y usuarios solteros. No veo la slide, no sé qué pasó con la presentación. Es aquí. Perfecto, gracias. Como hemos dicho antes, tiene un bajo coste, no necesita hardware, entonces no hay nada que instalar. Se puede instalar de remoto, es súper fácil de configurar y de implementar y es muy eficaz. ¿Por qué hemos dicho antes que hay que añadir un filtro de contenidos en MicroTip? Porque ya tiene 85 tipos de contenidos estándar, catálogo, 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 no me viene la palabra, pero tenemos ya un catálogo de 85 tipos de listas de contenidos para quitar de la red, peligrosos. La lista blanca y la lista negra son totalmente personalizables. Cada 24 horas catalogamos nuevos sitios, así que siempre nuestra banca de datos está actualizada. Hay un tool para la búsqueda segura, así que para Google y Bing podemos proteger también la búsqueda. Hay un descubrimiento de dominio rápido y todo eso cumple, muy importante, con el GDPR de la privacy. Hemos dicho, hemos hablado de contenidos, vamos a hablar también de malware, así que vamos a proteger con Flashstart, con este filtro, nuestra red, toda la red y los ordenadores y los aparatos que están conectados en la red, vamos a protegerlo del malware. Ya tenemos una base de datos de 350.000 tipos de malware, como Razonware, Botnet, Virus, Worms, Trojan, e instrucción de aplicación dirigida, intrusiones de aplicaciones que están muy, actualmente es algo muy, bastante fuerte. Como he dicho antes, todo eso sirve a proteger la red, entonces este filtro va a proteger todos los usuarios y la red. Podemos filtrar los contenidos no desedeados, como por ejemplo los juegos, las distracciones, los contenidos para adultos. El filtro tiene un método heurístico de detectar los sitios peligrosos y como hemos dicho antes, perfectamente cumple las normas del GDPR. Nos vamos a filtrar también las amenazas, quindi aparte del contenido, las amenazas, la parte del sito web, como Razzware, Pishing, ataques de aplicaciones y muchos otros tipos de malware. Y como hemos dicho antes, la política de filtrado puede ser basada en usuarios y grupos. Así que podemos decidir para cada usuario y cada grupo lo que hay que permitir y lo que hay que negar. Vamos a ver con Francesco, en práctica, cómo se puede instalar el filtro en el router de microtele. Muy bien, vamos a condivider la pantalla. Disculpame por mi español, pero Jonas me ayudará. Ok, aquí es una instancia de freestart con informes precargado y vamos a completar la primera configuración. La pantalla es, ¿cómo se dice Jonas? Es visible, se veja la pantalla. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se puede mirar, perfecto. Entonces, ahora hicimos solamente el login, hemos entrado en la página del filtro, donde se puede configurar y vamos a ver cómo se puede configurar el filtro en microtele. Y la segunda pantalla es Winbox, el principal instrumento de configuración de microtele. Vamos a conectar el router microtele en freestart. Vamos a seleccionar la versión estándar para los vendedores, empresas, escuelas, gobierno, residencial, etc. Continuar. Vamos a conectar un enrutador porque el IP es dinámico. Continuar. Vamos a seleccionar el microtele. Tenemos la guida de configuración de mejor modelo de router. Es posible configurar manualmente un router no en la lista. Microtele. Vamos a seleccionar la configuración automática y vamos a introducir la contraseña. Continuar. Bien. Nosotros somos, en el momento principal, es un script de microtele. El script va a conectar automáticamente y va a agregar la dirección automática de las consultas de DNS al filtro. Es muy importante para aumentar la seguridad. Si un usuario cambia la configuración de DNS, por ejemplo, con Google, la redirección automática, envía las consultas de DNS al freestart, copia el script, copiado, continuar. Bien. Conectarse a microtele. Vamos a conectarse en Winbox. Terminal. Yo pienso que Winbox es solo en inglés. No es... No tienen traducción. Flashstart es... Flashstart habla español, documentación y la pantalla. Pero microtele es en inglés, yo pienso. ¿Paste? ¿Cómo se dice, Jonas? ¿En colare? Pegar. ¿Cómo es? Vamos a pegar lo que hemos copiado el script. El script. El script, ok. Terminado. System, script. El script crea un script de autenticación. El script. El script. Pianifica. Pianifica el script a ogni minuto. El sistema, en el firewall. Redirecciona las consultas DNS en Flashstart. Bien. Vamos en el script. Y vamos a activarlo manualmente. Ok. Y vamos en la pantalla de Flashstart. Prueba configuración. Un momento. El sistema va a conectar la... Va a conectar la... Connexión de Flashstart. Un momento. Felicitación. Su red esa conectada. Será. Vamos a la red. El router microtech. El routador microtech. Es conectado. Con el IP. Con Flashstart. Estado es en verde. Verde. Ok. La synchronización. Y hoy. Un minuto pasado. Muy bien. Jonas. Vamos a explicar la... Funcionalidad principal de Flashstart. Dar inicio. A la protección. Al geobloqueo. Y al informe. Perfecto. Esta es la... Como se presenta el filtro cuando entramos. Entonces, tenemos un resumen de todos los que los... Las páginas van bloqueadas por categoría. Las más permitidas. Y tenemos un reporte también del geobloqueo. Entonces, de los sitios de la página web que están permitidas por geolocalización. Entonces, tenemos la mapa. Como podéis ver. Y también debajo hay un informe sobre el malware. Los malwares más bloqueados. Entonces, ya en esta homepage ya tenemos cuatro informes que nos vienen proporcionados de manera automática. Y que nos dicen que en una imagen directamente podemos ver en la última semana todo el tráfico que hicimos. Con más informaciones podemos ver el detalle del informe. Y podemos también en esta parte del filtro. Entonces, la parte informe. La sesión informe. Podemos seleccionar todos los informes que queremos. Por perfil. Por Facebook. Y podemos ver, como podéis ver, todo el detalle de todas las solicitudes de cada página web dividida por categoría. Entonces, los informes son muy completos. Y podemos decidir también de recibir, de programar un informe por correo electrónico. Podemos decidir de programar una... Que nos llega la tipología de informe que queremos recibir. Como podéis ver, que está haciendo Francesco. Insertar. Entonces, vamos a decidir que de todos los perfiles queremos estos cuatro informes. Decidimos el periodo. Entonces, cada siete días vamos a recibir el informe. Y decidimos también el día. Entonces, cada domingo vamos a recibir los informes de todos los perfiles que tenemos adentro del filtro. Entonces, es muy cómodo porque así ni tengo que ir adentro de mi pantalla y lo puedo recibir directamente en mi correo. Sí, de ahí se puede elegir la tipología del informe. Si tenéis dudas o preguntas, podéis hacerla. Estamos aquí para eso. Y, bueno, este verde porque son las páginas permitidas. Entonces, como podemos ver, los servicios en línea, los buscadores son los más utilizados, más buscados. Bueno, si todo está claro en la parte de los informes, vamos a ver cómo se gestiona la protección. Esta es la parte más importante del filtro porque aquí, desde aquí, vamos a decidir lo que permitimos y lo que no permitimos. Como podéis ver, hay una lista de categorías. Las categorías se pueden permitir por completos, se pueden bloquear por completos y se pueden también programar. Entonces, podemos decidir cuándo bloquear una página temporalmente, porque puedo decidir, por ejemplo, que los empleados puedan ver Facebook en la pausa de almorzar. Entonces, puedo permitir el acceso a una página web solo a un determinado día o momento de la formación. Podemos también, pero, permitir parcialmente una lista o bloquear parcialmente una lista. Si entramos en una lista, por ejemplo, vamos a ver que hay categorías debajo de esta lista. Y podemos bloquear solo algunas de esas. Y, como podéis ver, el diseño compare el redondo a mitad, que significa que no todo lo que hay adentro de esta lista está bloqueado o desbloqueado. Perfecto. También hay una modalidad más fácil. Los bloques programados, sí, ya lo hablamos, pero podemos ver con uno cómo funciona. Si, por ejemplo, Facebook, perfecto. Voy a programar la lista, entonces, a permitir la página Facebook. No, ahora vamos a... Francesco está insertando un bloqueo. Como podéis ver, desde las... De las 5 de la tarde. De la tarde. Está bloqueado. Entonces, desde el lunes hasta el viernes, en esta fecha horaria, no puedo visitar Facebook. Todo lo que está conectado en el perfil magazino, como podéis ver, estamos trabajando en el perfil magazino, no pueden navegar en Facebook. No pueden ver la página de Facebook. Entonces, todo se puede. No escucho a Jonas. ¿Es un problema solo de Rogelio o todo el mundo no escucha? Si podéis dirme algo, por favor. Te escucho, Jonas. ¿Yo te escucho bien o todo el mundo no escucha a Jonas? Yo lo escucho muy bien, no. Todo el mundo escucha. Rogelio, no sé, intenta... La regia, Andrea de la regia, va a supportar Jonas, Andrea de la regia. No, no, pero todo el mundo escucha, ¿no? Si, 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 ok, ok. Andrea va a supportar Rogelio para el problema, ok. Vamos a continuar, lista negra y lista blanca personal. Exacto, entonces, como hemos dicho antes, la lista negra personal podemos, entonces, aparte de todas estas listas que hemos visto antes, podemos insertar unas páginas específicas que queremos bloquear, siempre. Entonces, en la lista negra vamos a poner la página web que queremos bloquear y en la lista blanca, en cambio, vamos a insertar las páginas web que queremos. R tiene una consulta, el Facebook por web estará filtrado, pero por aplicación Facebook en el smartphone, también se puede filtrar. Francesco. Sí. Que R pregunta si también el Facebook del móvil como aplicación está bloqueada, si está conectado en la red de la empresa. Sí, 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 se filtra Facebook, se filtra, porque el dominio es m.facebook.com. Es posible filtrar la aplicación y la página web. Claramente, Henry, solamente si el usuario está conectado a la red protegida, esto es claro, si utiliza la red de datos, no. A la Wi-Fi, a la Wi-Fi, ok. Esasco, a la Wi-Fi. Si el móvil utiliza la connexión 3E, no. Bueno, sí, esto no. Si es oficial. Ok, 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 he entendido. Y entonces, exacto, todas las aplicaciones como Skype se pueden bloquear, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque cada aplicación hace una pregunta igual web, entonces es ahí que nosotros vamos a bloquearlo. Perfecto, Fausto. Y bueno, hemos visto la lista blanca, la lista negra, y también hay este tool que va a proteger la búsqueda, que va a activar la búsqueda segura. Entonces, cuando vamos a buscar algo en Google y Bing, que está bloqueado en la lista, ya no lo podemos ver tampoco en Google y Bing. ¿Existen aplicaciones VPN gratuitas que en alguna ocasión permiten de los filtros con Frestart como se contiene los VPN, Francesco? Sí, buena, buena, buena pregunta. Frestart tiene una lista importante de VPN que tiene que bloquear con la resolución de DNS. La lista es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, un momento, sitio nos, ok, DNS proxy, es una lista que contiene VPN y proxy DNS. Yo, personalmente, yo pienso que el 90, 98, 97% del proxy anonimo VPN se se bloquean con Frestart. Pero es muy importante activar el microtech y el filtro de la AR7. Es muy importante porque también VPN utilizan el IP y con la protección de DNS no es posible. El filtrado, la AR7, la AR7, soporta el bloqueo de más, de más VPN anonima. Ok, no sé si, Miguel, hemos sido útiles. Vamos a ver. Por supuesto que sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, hemos visto cómo configurar el filtro, las listas, la lista negra, la blanca, la protección segura de Google y Bing. Vamos a ver el geobloqueo, Francesco, ¿no? Sí, el geobloqueo es aquí. El geobloqueo funciona exactamente como las listas, porque puedo permitir y denegar toda la lista o parcialmente la lista, pero esto funciona de dónde viene, de dónde está la página web. O sea, yo puedo permitir o denegar todas las páginas web que están en una parte del mundo, como por ejemplo en Medio Oriente y en Rusia hay un montón de páginas web que están llenas de malware y phishing y todo eso. Entonces sería siempre mejor bloquear estas páginas si no necesitamos exactamente de eso. El 95% de la malware viene de Rusia, 95-96%. La estimación de Gartner, 95-96%. Entonces ya vamos a bloquear esta lista, ya bloqueamos el 95% de la malware. Seguro, seguro. El informe es ok, la red es ok. Es posible, Jonas, la MultiOne, es posible añadir una nueva red, por ejemplo, si tienes más oficinas, una oficina en Madrid, una oficina en Barcelona, una oficina en Sevilla, o si tiene más de una conexión a la red, ¿ok? Un proveedor, dos proveedores, tres proveedores, no hay problema. Es posible añadir nueve redes y convergerle y concentrarle en la configuración de Frestart. Sí, o sea que todas las redes podéis añadir, todas las redes que están añadidas aquí van a... O sea, todo lo que vamos a permitir, todas las configuraciones que hacemos en el filtro de aquí, podemos aplicarla a todas las redes que están puestas aquí en el elenco red. Correcto. Tenemos una consulta de Bernardo, Francisco. Para que spam, puerta 25, la protección en qué porcentualidad será. No, Frestart es una protección de la navegación, no es un antispam. Antispam es una otra funcionalidad. Nosotros no tenemos, disculpenme, no tenemos protección de los spam. Es una otra tecnología. No es el spam, no es la nuestra funcionalidad. Exacto. El filtro sirve para proteger la red, para que todos los usuarios de una red puedan navegar en seguridad, y con el filtro seguramente la red va a trabajar mejor porque vamos a bloquear un montón de páginas y de flujos de datos que van a dañar la red y a renderla más peligrosa y más lenta. Entonces, el filtro ahí. Muy bien. Y ahora vamos al multi-perfil. Multi-perfil de ahí, como podéis ver, desde arriba podemos decidir en qué perfil trabajar y podemos crear más perfiles. Así que yo, si estoy en una escuela, puedo decidir una política de filtrado para los alumnos, una política de filtrado para los profesores, una política de filtrado para las oficinas, y en cada grupo, en cada perfil, puedo elegir mis políticas de filtrado. Aquí Francesco está añadiendo un nuevo perfil. Sí, es posible diseñar un diferente DNS para activar un diferente perfil. Por ejemplo, la máquina ONOS 2.3 puede filtrar con el DNS 104. Las máquinas 4, 5, 6 puede filtrar con el DNS 114. Exacto. Entonces, podemos añadir varios perfiles y con diferentes DNS le vamos a dar unas políticas de filtrados diferentes. Correcto. Un momento, Active Directory, una pregunta. Para los usuarios que utilizan Active Directory de Microsoft, es posible activar la sincronización a los grupos y los usuarios. Pero es el webinar de la próxima semana. Entonces, yo voy a decir, ¿cuál es? Jueves. Jueves, jueves próximo. El próximo jueves. La misma hora, misma hora, con Jonas en español, vamos a imparar la configuración e la integración con nuestro conector propietario de Windows Active Directory. Va la próxima semana. Exacto. Jonas, un comento sobre las búsquedas, datos históricos y análisis en tiempo real. Sí. Ahora, podemos ver, podemos buscar todos los datos, todas las navegaciones que se hizo en la red podemos buscar también en tiempo real lo que está filtrando el filtro. Entonces, lo que estamos visualizando los usuarios conectados a la red. Y también tenemos unos datos históricos, podemos hacer una búsqueda. Entonces, podemos elegir el perfil, la fecha, el horario y podemos ver la navegación exacta que un usuario, que se hizo en este perfil. No podemos ver lo que visitó un usuario en particular, porque no es permitido por la ley, pero podemos ver en este perfil, en la fecha, en los horarios, el tráfico que se hizo. Y el análisis es en tiempo real, en cambio. Ok. Va a mostrar la pregunta DNS en tiempo real. Es una instalación de prueba, pero el sistema va a consultar nuestros servidores en el mundo. Un momento, Jonas, para explicar la infraestructura de Flestart. Flestart es una plataforma global, tenemos réplica de DNS en todo el mundo y utilizamos el BGP para la redundancia de la continuidad del servicio. Tenemos servidores a Milán, Frankfurt, Singapur, Miami. Miami es muy bueno para América Latina, Sudáfrica, Washington y San Pablo de Brasil. Consideramos que más o menos tenemos una latencia menor de 70 y 80 milisegundos en todos los países de América Latina. San Pablo es muy bueno para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Miami es muy bueno para Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Venezuela. 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 Todos los países de América Latina es una mediana de 20, 30 y 40 y 50 milisegundos. Con Miami y San Pablo de Brasil. Es muy bien. Nosotros investimos muy monedas en América Latina. Es muy importante para nosotros en América Latina. Y, Francesco, tenemos algunas preguntas. Sí. R nos pide, ¿puedo tener a todos mis usuarios conectados y desde ahí lo puedo controlar? La lista de redes, ok, aquí, ¿puedo tener a todos mis usuarios conectados y desde ahí lo puedo controlar? ¿Me traduce, Jonas? Que, en la lista de redes, puedo ver todos mis usuarios conectados y de ahí lo puedo controlar. Buena pregunta. Jueves próximo con ProPlus, Active Directory o el filtrado Ganurar puede insertar todos los usuarios. Exacto. Ok, porque hoy es la demostración de Flash Start Pro del básico, ok? Exacto. Aquí es la diferencia. Aquí es la diferencia de la versión, ok? Lo tenemos también en el PowerPoint. Sí, 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 es aquí, encima, es aquí, es aquí, ok, es la versión, muy bien, muy bien. Es posible, pero la próxima semana vamos a mostrar el filtrado granular para usuarios. Sí. Una pregunta en cuanto al filtrado de sitios para adultos, los sitios que todos aparecen en Latinoamérica, cuál es la posibilidad de que realmente tenemos bien utilizada la base de datos en Flash Start de la lista negra en estos sitios que deseamos bloquear. Ok, buena pregunta. La blacklist, la lista negra es producida de nosotros, ¿es? Sí, nosotros diariamente vamos a hacer como un escáner de todas las nuevas páginas web que se introducen en la red y vamos a catalogarlas. Entonces, cada día vamos a poner nuevas páginas web en nuestras listas, que son propietarias, las hicimos nosotros. Sí. Ya son más de 10 años que construimos estas listas. Entonces, estamos bastante seguros de, o sea, que esta lista contiene la mayoría de las páginas web que hay que bloquear. Pero igual, si vosotros conocéis algunas páginas web que no están en la lista, puedes añadirlas en la lista negra personal. Entonces, igual se puede suceder que una página no sea bloqueada, la podéis bloquear directamente vosotros. Pero sabemos que tenemos anche, tenemos anche para América Latina, lista negra de gobierno. Por ejemplo, tenemos la lista negra de gobierno colombiano. Es una lista negra que en Colombia, todos los usuarios, ISP y los proveedores de servicios son obligados a tener activado. Tenemos localización de la lista. En América, en América Hispánica, hoy tenemos 500 millones de resoluciones de DNS para día. Yo soy seguro que la lista es muy buena y muy puntual. Soy seguro. Buena, muy buena seguridad de la lista. Raúl pide, ¿se puede utilizar Flashter con el router proporcionado por el operador? Sí, Flashter se puede utilizar con cada router. Sí, ok. ¿Cuál es el router? Ok. Consulta es considerar hacer cache local con Bind 9 para utilizar localmente, porque estoy conectado a Brasil y a Perú. No problema. Puede utilizar Bind. Bind es un servidor DNS, Bind unbound power DNS. Es posible utilizar Bind local, pero jueves próximo con ProPlus es posible descargar un proxy DNS local. Es posible utilizar el proxy DNS local anche senza Active Directory. Es posible utilizar un proxy, es posible utilizar un proxy local de réplica en máquina virtual, en Proxmox, DMWare, Hypervi. Es posible, es posible, es muy fácil replicar, replicar una proxy DNS local para mejorar, para mejorar la latencia en Perú. Ok. Sí. Consulta. Si tengo varias subcursales en cada subcursales, tengo que tener un microtee configurado con Flashter en caso de que todo esté conectado por VPN. Sí, es posible filtrar muy subcursales, no problema. Pero si tolga las subcursales y están conectadas entre ellas con la VPN, Francesco. Ok. Y ahora deben configurar un router solamente. Sí, correcto. Un solo router. Un solo router. Un solo router. Si tolga las demás y están conectadas en VPN con esta red. Correcto, correcto. Un solo router central, que se conecta en VPN con las varias subcursales. Son el router master de la central. Muy bien. Ok. Podemos terminar las slides, que creo que ya la terminamos.